Claro que lo sé. Tú ya lo viviste. Sí, lo viví tú, por ti, desgraciado. Y por cerrar tu maldito negocio con la aduana. Pero con mi hija no te metas. Créeme que si venía y venía, yo no te lo haría. Pero, pues, dile a ese tipo que me tome a mí. Yo haré lo que él quiera. Es lo mismo, tú, tú tienes un poco más de 40 y tu hija apenas tiene 20 años. Sí, pero, pues, te lo he hecho muchas veces. Me he entregado a otros hombres para cerrar tus negocios. Podía volver a hacerlo ahora. Sí, 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 pero, pero eso era antes. Cuando tú eras, ambos éramos más jóvenes. Y ahora. ¿Por qué? Porque tuviste que ofrecerle a mi hija. ¡Mi hija! Tú escogiste tu camino para siempre. Este es tu destino. Mejor.